con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada los próximos días porque se vienen cambios muy importantes como ya le comentaba en el avance hay pronóstico de precipitación para esta jornada a extremar precauciones a cargar con su paraguas también tormentas en el transcurso de la tarde la humedad del ambiente de sesenta y cinco por ciento la temperatura alcanzando treinta y dos grados centígrados y la mínima de veintidós grados para el día de mañana viernes iniciamos el fin de semana también con pronóstico de lluvia que esto mismo se va a intensificar hasta en un sesenta por ciento la temperatura por la tarde de treinta grados centígrados mínima de veintidós también para el día sábado un cielo mayormente cerrado el pronóstico de precipitación en un ochenta por ciento la máxima de veintiocho mínima de veintidós grados centígrados así va a continuar para el día domingo un ambiente bastante inestable la temperatura por la tarde alcanzando casi los treinta grados el ambiente también bastante bochornoso la mínima que oscila de los veinte a los veintiún grados centígrados y hasta el momento se tiene pronosticado que también para la próxima semana haya pronóstico de lluvia para el día lunes hasta en un cuarenta por ciento la temperatura por la tarde alcanzando veintiocho grados y la mínima de veinte grados centígrados las condiciones y temperaturas para la república mexicana para Tijuana un cielo con escasa nubosidad la temperatura por la tarde alcanzando veintiocho grados centígrados la mínima fresca dieciséis grados centígrados y atención porque nuevamente se prevé un nuevo sistema frontal el número dos de la temporada y con ello un canal de baja presión que esto mismo va a estar trayendo bastante inestabilidad en el ambiente para todo el norte de la república mexicana esto mismo también se va a estar desplazando por el norte noroeste noreste de la república mexicana y también por el centro el la temperatura por la tarde alcanzando los veinticinco a los veintiséis grados centígrados también en torreón un cielo despejado la máxima de treinta y cuatro mínima de diecinueve grados centígrados para Chihuahua un cielo parcialmente nublado la máxima de veintinueve mínima de quince grados centígrados para Mazatlán un cielo mayormente soleado la temperatura por la tarde calurosa treinta y dos a treinta y tres grados centígrados sensación térmica hasta de treinta y seis grados también para Guadalajara sigue el pronóstico de lluvia activo la temperatura por la tarde veintiséis la mínima de dieciséis grados centígrados para Tamaulipas en el municipio de Reynosa una temperatura máxima de treinta y cuatro mínima de veinticinco grados centígrados y nuevamente para el territorio tejano hay pronóstico de precipitación para el paso y para Macalén aunque las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas llegando hasta los treinta y cuatro grados centígrados para el sur y para el sureste la onda tropical número treinta y cuatro de la temporada hay un cielo mayormente nublado predominando para Quintana Roo también pronóstico de precipitación activo las temperaturas por la tarde superando los treinta grados centígrados y la mínima que oscila de los veinte a los veintiséis grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente jueves que seguiré de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.